Dice, en un experimento aleatorio la probabilidad de que ocurra un suceso A es 0,68 La de que ocurra otro suceso B es 0,2 A tu madre no responde así delante mía, ¿no? Pesa ¿Pesa? Pesa a tu madre, ¿no? Bueno, nada, que te dejes en la calle Pero tú lo pesa qué Y no te dejes de comer ni nada ¿Es pesa? Bien Es tu madre Te va a llamar la vecina al quinto ¿Tú en qué piso vives? En el segundo Vale, pues la vecina al quinto no te puede llamar Dice, la probabilidad de que ocurra A es 0,68 La de que ocurra B es 0,2 Y la de que no ocurra ninguno de los dos es 0,27 O sea, no A Y no B Es 0,27 Vamos a ver Vamos a hacer dibujo Si pone numerito Circulito Circulito Vamos a ver El trozo este Este trozo Nada más Este trozo es la probabilidad de que ocurra A y no ocurra B Este trozo es la probabilidad de que ocurra B y no ocurra A Este trozo es la probabilidad de que ocurran los dos Y este trozo de fuera es la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos Además Además Esto azul Es la unión ¿Vale? Lo azul es A unión B Esto rojo Que es el círculo este Es A Y esto verde es B Entonces ¿Cómo saco yo lo que me falta? Porque tengo que la suma de todo tiene que ser 1 ¿Vale? Entonces Este trozo es 0,27 Si este trozo es 0,27 Esto Que es la unión Tiene que ser 1 Menos ese trozo O sea que tiene que ser 0,73 Y como tengo Que la probabilidad de la unión Es la probabilidad de A Que la tengo La probabilidad de B Que la tengo Menos la probabilidad de la intersección Puedo sacar de aquí la probabilidad de la intersección 0,73 0,68 Más 0,2 Menos La probabilidad de la intersección La probabilidad de la intersección sale Resulta ¿Dónde está la calculadora? Thank you very much Eso 0,68 Más 0,2 Menos 0,73 0,15 Y yo ya que estoy lo que calcula todo Si esto es 0,15 Esto de aquí dentro de la más Tiene que ser 0,68 Menos 0,15 Que es 0,53 Y este trozo de aquí nada más Tiene que ser B Que es 0,2 Menos 0,15 Que es 0,05 Y ya tengo respondido a todas las preguntas que me hagan Dice Probable de que ocurran los dos a la vez Es decir La probabilidad de la intersección Que la he calculado 0,15 Probable de que ocurra B pero no A B pero no A es este trozo que ya lo he calculado 0,05 Y ahora viene el bonito Dice Probabilidad de que ocurra B Sabiendo que no ha ocurrido A B Condicionado a no A Es Usando la fórmula La probabilidad de B Y no A Partido de la probabilidad de no A Entonces yo uso la fórmula B y no A es esto 0,05 Y no A es lo contrario de A Que es 1 menos 0,68 Pero a mi lo que me interesa es Entender de donde salen estos números Si se esto ya lo se todo Todo lo que me piden lo puedo calcular Gracias